o para ayudarte si que puedo hacer por vosotros buena pregunta supongo que no podrás intentar mantenerla limpia y no os olvidéis del final iniquitado vale ¿había alguna otra cosa? no muchas gracias parece que fue ayer mismo cuando cazábamos ciervos y ahora hemos luchado contra elfos oscuros troles, ogros y un dragón siento que ya podemos con todo vencemos porque somos decididos disciplinados no porque nos sintamos superiores claro lo sé es que ser fuerte sienta bien ¿lo sabías? sí lo sé pero también te puede crear una mala pasada ¿qué? pesadilla parásita Por si las pesadillas no fueran ya bastante fastidiosas Las de este tipo pueden apoderarse de otras criaturas y hacerlas más fuertes Ignoro si los poseídos tienen control sobre sus acciones O solo están atrapados en una terrible pesadilla consciente Pero pensarlo no es nada agradable, tío Qué mal rollo de bicho, tío A ver Atreus, que te voy a mojar un poquito más Se aumenta la duración de la conmoción Me gusta ¿Esto qué es? No entiendo Este me interesa No entiendo ¿Vale? ¿Vale? Vale, porque Exacto No, parásitos no Vale Creo que cada vez lo hago mejor ¿Es el plan? Estas pesadillas hacen todo lo posible para poseer a otros enemigos Así que los hacen más fuertes Sí, vamos, que los reviente lo antes posible Vamos a ver ¡Vale! ¡Vale! ¡Pesadilla! ¡Vale! 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 Vale Vale What the Vale Vale Yo tampoco La verdad La verdad ¿Qué dices, tío? Lo peor es que ha muerto, ¿sabes? Lo peor es que ha muerto el cabrón. Pero estoy en directo, ¿no lo ves? Tío, siempre que estoy en directo... Vale. Siempre que estoy en directo, nunca estoy con nadie. Tiene que haber algo secreto ahí. ¿O no? La madre lo parió. ¿Qué? Ah. Sí, señor Apúntala Entró como un fresquito, tío Por aquí, por la ventana Que le agradezco Que flipas La larga y cruel guerra Aquí cayó Neptus De los Vannis Asesinado por Magi y Modi Hijos de Thor Los Jornar dan testimonio De la crueldad de esta larga guerra Ni los Hasir Ni los Vannir Triunfarán, según los Augurios Pero, ¿qué quedará de Midgar antes De que propongan De que depongan las armas? Los gigantes querían paz Normal que les gustase tanto Tir Ha llovido No, aquí no Ha llovido Ha llovido en tu zona En mi zona no Pues he escuchado desde el micro Que ha llovido y no me he enterado Hubiesen subido mis padres En plan Oye, cierra la ventana Mira, la cumbre Que cerca estamos Tu carcaj La correa se rompió al luchar con el dragón Da igual Puedo sujetarla Alto Un carcaj roto Te ralentizará El dolor es soportable Pero no las armas defectuosas Servirá por ahora ¿Qué tal? Bien Vamos Calma, chico Mira donde pisas Solo quedan tres Tú, 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 tú Me has reventado ¡Qué flipas! Tío, qué follada me ha dado, tío No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No me vence un ratón Un dragón Gigantes Ogros Me vence Un mago Cuidado, padre No, chico Acá, no Ogros Vale. Escucha voces. ¿Tú también oyes voces, verdad? Sí. Silencio. Parece el mismo hombre que vino a nuestra casa. Dijiste que lo habías matado. Dijiste que lo habías matado. Ayúdame y te ayudaré. Dime dónde están y hablaré con Odín. Valdur, tu padre no me soltará y tampoco dejará que me mates. No tienes nada que ofrecerme. Así que coge tus preguntas y tus amenazas y vete a la mierda con esos dos idiotas inútiles. Cuando nadie nos vea, vendremos a por tu otro ojo. Recuerda que estamos en todas partes. Lo haremos, ¿verdad? Valdur. Valdur es un Aesir e hijo de Odín, el hermano de Thor. Vino a nuestra casa, luchó contra padre y padre lo mató. O eso creímos. Al parecer, no siente el dolor. Ahora se dedica a perseguirnos con sus sobrinos, pero no sabemos por qué. Hombre, a ver, es predecible. Si se ha cargado a todos los dioses griegos... Ah, esto era justo de lo que hablábamos. Un hombre tatuado viajando con un niño. Vigila el camino y comprueba que estamos solos. Pero los he visto irse. Haz lo que digo. Él no sabe lo que eres. Espero que eso siga así. ¿Quién eres? ¿Yo? Soy el mayor embajador de los dioses, los gigantes y las criaturas de los nueve reinos. Conozco todos los rincones, todos los idiomas, todas las guerras y los acuerdos. Todos me llaman Mimir, el hombre más listo que hay. Tengo la respuesta a todas tus preguntas. ¿Por qué nos persigue el hijo de Odín? Puede que haya lagunas en mi conocimiento. Odín me encarceló aquí durante 109 inviernos. Soy muy inteligente. Antes o después, te prometo que lo averiguaré. No he visto a nadie, como te decía. La madre del chico ha muerto. Ella quería... Que esparciéramos sus cenizas en la cumbre más alta de todos los reinos. Ah, has venido al lugar equivocado, hermanito. La cumbre más alta no está aquí, en Midgard. Está en Jotunheim, el reino de los gigantes. ¡No! No puede haberse referido a... Echad un vistazo. De todos los reinos, este es el último puente a Jotunheim. En ese monte, que es como los dedos de un gigante tocando el cielo, está la cima más alta. No aquí. ¿Cruzamos ese puente? Tenemos un Bifrost. Cuando los gigantes destruyeron los otros puentes del reino, bloquearon este con una runa. Si aún existe, solo los habrá un gigante. Y todos se fueron de Midgard hace mucho tiempo. Cierto. Pero hoy los vientos del destino han creado un vórtice de coincidencia. De hecho, solo una persona viva puede llevaros a donde tenéis que ir. Y afortunadamente, mi agenda está vacía. Vamos a Jotunheim, ¿verdad? Está claro que tácticamente es vuestra mejor opción. Ahí no puede seguiros el hombre al que no se puede matar. ¿Qué hacemos? ¡Sí! Deberéis cortarme la cabeza. ¿Qué dices? Odín se aseguró de que ni el martillo de Thor liberara mi cuerpo de las ataduras. Pero vosotros no necesitáis mi cuerpo. El truco es encontrar a alguien que pueda reanimar mi cabeza usando magia antigua. ¿Magia antigua? Hay una bruja que conoce los ritos antiguos. ¿Nos ayudaría? Hay que intentarlo. Pero si fracasa, morirás. Él me tortura. Cada día. Odín se encarga de ello y créeme... Su imaginación no conoce límites. Todos. Y cada uno de los días. Esto. Esto no es vida. Mimir te recuerda a Mimir. Muy bien. Prefiero no mirar. Bueno, ya no es la primera vez que decapito a alguien. Si no puedes resucitarme, hay algo que debes saber. El chico. Si no le cuentas su naturaleza, le causarás más daño que darás resentimiento. Y quizá lo pierdas para siempre. Hay muchas cosas de mí que no quiero que sepa. Ya. ¿Así que pones tu privacidad por encima de tu hijo? Te cortaré la cabeza ahora mismo. Adelante. Me gusta el guiño de que se ponga la cabeza como... Como se ponía la cabeza de... Temidas, ¿no? De... ¡Ah! ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Sabes a qué me refiero, ¿no? Inconveniente. Sí. Sí, eso es justo lo que yo iba a decir. Otro fragmento de la clave. Veré si puedo encajarlas. Uy, perdón. ¿Recuerdas el camino a la casa de la bruja? Sí. El bosque de hojas color rojo sangre, al sur del lago. Sé por dónde se va. Espero que haya vuelto de alfa y ni nos devuelva a Mimir. Parecía majo. Antes de que lo descabezares. Tengo que ir aquí. Mira este sitio. Debe de ser una rama del árbol del mundo. Chico, no te desvíes. Vale, vale, ya sé. Todavía no me creo que Valdur viniera a nuestra casa. El dios Aesir, Valdur. Y luchaste con él. Y ganaste. Sí. Uno de los hijos de Odín, hermano de Thor. ¿Y ahora nos persigue con sus sobrinos? ¿Por qué se llama? Si resucitamos a la cabeza le puedes preguntar. Vale. ¿Sabes? Es un poco tonto. Pero en el fondo esperaba que encontrásemos un gigante en esa montaña. Se ve que abandonaron Midgard, todos menos la serpiente. Puede que ella sea el último. ¿Tú eres también el último de los tuyos? ¿Por eso no te gusta hablar de... ¿Los míos? Es decir, tu familia. Antes de madre y yo. Tu procedencia. Tu madre. Tu padre. No es momento para eso. Sí, señor. A ver, mi madre no tiene culpa de nada. Mi padre... Jejejeje. Jejeje. 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 Brock. 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 ¿Eh? Estoy en mi descanso. ¿Acaso me pongo yo a incordiarte cuando tú estás tocándote las narices? Déjalo, chico. De acuerdo. Ya me habéis fastidiado este pequeño rato. No pasa nada si os quedáis. No tenemos hambre. Bueno. No es lo que os ofrecía. Hemos visto a tu hermano. Pues enhorabuena. Y seguro que encima habrás dejado que se vuelva a cargar mi hacha otra vez. Enséñame los daños. Ese andrajoso no acertaría con el peso y el equilibrio aunque lo tuviera delante de las narices. ¿Está comiendo bien? Eso creo. Bien. Ahora mejor. Se lo le ha dado un golpecito. ¿Y ahora qué más queréis? ¿Eh? Va cuando se enfrasca en su trabajo, Sintry se olvida hasta de comer. Y cuando se acuerda ni siquiera piensa en cocinarse. Pide por esa boquita. Vale. Vale. Chico, ¿por dónde volvemos con la bruja? Primero hace falta una barca. De Thor. Ah, vale. Ahí. ¿Estáis dispuestos a sacrificarlo todo con el fin de garantizar la victoria? ¿Estáis dispuestos a sacrificarlo todo con el fin de garantizar la victoria? Vale, ¿por aquí? Sí. Es normal. Que se preocupe. Ojalá hubiéramos podido hacer un viaje así con madre. Ella podía luchar, ¿verdad? Sí. Luchó. De maravilla. Podemos amarrar aquí. El agua ha bajado. Al alzarse la serpiente. Ya. Lo sabía. ¿Por qué no me dejó ir aquí directamente? Ah, bueno, sí. Porque no reconstruí el este, a lo mejor, ¿no? Ya sé que es muy poderosa, pero ¿crees que realmente podrá devolver una cabeza a la vida? Parece competente en lo suyo y no tenemos nada que perder. Si no logra devolverla a la vida, ¿puedo quedarme la cabeza? Eh, no. ¿Qué? Puedes dársela de comer a los peces. Vale. Gracias.